Listo, lo llevo hacia atrás y lo suelto cuando tú me digas. Ya. Vamos chicos, juntaos. Todas las mañanas tenemos que hacer esto, qué bobada. Hasta que cumpla 18, sonreí. Yo abriré. Policía de Pittsburgh, tenemos una orden de detención. Se la detiene. ¡Búscame un abogado! ¡Quieto! ¡Laura! Olvídese de los barrotes y de su esposa. Fíjese solo en las pruebas. He visto las pruebas y es inocente. Da igual lo que creamos nosotros, Laura no saldrá. ¿Crees que volverá a darme un beso? Claro. Necesito verla. Solo dos minutos. No creo que pueda durar 20 años más. Te prometo que nuestra vida no va a seguir así. ¿Qué quiere saber? ¿Cómo escapó cuando nadie lo ha logrado? Todas las cárceles son vulnerables. Hay que preparar el plan perfecto de antemano. Deje a su hijo con alguien de confianza, porque para hacer lo que quiere hacer, tiene que estar muy seguro. Si no, no lo haga. Necesito pasaportes. Lo desea demasiado. Cometerá algún error. Vuelvo enseguida, ¿vale? ¡Vamos! ¿Por qué lo haces? Porque no hay otra opción. ¡Corre! ¡Corre! La policía puede acordonar el centro de la ciudad en 15 minutos. Y en menos de 35 puede situar unidades en todos los peajes de las autopistas. ¡Paren ese tren! Espera. ¿Y si no logro salir? ¡Claura! ¡Claura! ¡Claura!